Ella me modela guillá, me baila guillá, la loca cuando se quita la ropa y me provoca pero bien guillá Si tu eres latino, haz una bulla Ella me modela guillá, me baila guillá, la loca cuando se quita la ropa y me provoca pero bien guillá Hola mamacitas, dice Ella no baila fregao, 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 fregao Bien mao, bien aprendao, bien pegao, pegao, pegao Ella lo venga a fregao, pegao, pegao, pegao Bien mao, bien aprendao, bien pegao, pegao, pegao Pregame ese con que ella usa, menusa tu mirada conmigo se cruza Ropa interior ella ya no usa, se borracha, dice Si me encanta, cuando se adapta, cuando siente pasión y se jala por las marantas Vida de noche linda cuando se levanta y debajo de la manta Ella lo venga a fregao, 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 fregao Bien mao, bien aprendao, bien pegao, pegao, pegao Dime Angel Se me ve, por encima se me ve, que te vuelve loco bailando conmigo, mena, yo lo sé Yo lo sé, se me ve, por encima se me ve, que te vuelve loco bailando conmigo, mena, yo lo sé, yo lo sé Se me ve en el Egipto el Tani, fanática de los armani, matando en el party Con mi música, ella mueve el Tani Yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé Yo lo sé, yo lo sé Se me ve rogando el área con un buen amor Con su tumbao, en pico, romy, cachete, remolvao No saben afrontarlo por los rankeao, acaramelao Ella lo vuelve a pegao, 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 pegao Bien mao, bien aprendao, bien pegao, pegao, pegao Argentina Ella me modela guillá, me baila guillá Está loca cuando se quita la ropa y me provoca pero bien guillá Oh, suerte de anciana, criata, criata, criata Ella me modela guillá, me baila guillá Está loca cuando se quita la ropa y me provoca pero bien guillá La mejor que viene a pasar alguien conmigo, 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 conmigo Arriba, 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 arriba 3, 2, 1 Veo muchas banderas de Argentina Y muchas banderas de Venezuela también ¡Jaime! 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 Abusadora, abusadora, abusadora Bendita sea la hora en que encontré Yo bueno que estoy contigo ¡Ambusadora, abusadora, abusadora! ¡Ambusadora, abusadora! ¡Ambusadora, abusadora, abusadora! Bendita sea la hora en que encontré ¡Cómo Argentina! ¡Hace calor! El nariz con subiendo el vapor Hace calor El nariz con subiendo el vapor Me siente caliente La disco es fai Mujeres mediando el wifi Yo le llamo y le caí Ella tiene visai Yo buscando que le llenme el Ferrari A la mierda un bombón de alentaje Corbata Que controla la gata Si el negocio se trata De ganar más plata Hace 12 m de galla Ella prendida por bajarse Que las luces te llevan Que el humo Chula yo quiero un platito Si tu me dejas te fumo Te consumo Déjame mudo Lame todo si te escuchas conmigo Hace calor El nariz con subiendo el vapor Hace calor El nariz con subiendo el vapor Siento una energía que ya yo no puedo amar Es algo que me controla Y quiero más, más De tu seducción Amor, amor No te detengas No te llame con tu flow No te llame con tu flow Prende el show Si el que me corte aquí la luz Muévelo Go, go, go Ya ganaste la pantalla de dos La quea de noche como lechuza Se acusa Eso es como no quieres en tu usa Abusadora, abusadora, abusadora Bendita sea la hora en que te encontré Abusadora, abusadora, abusadora Bendita sea la hora en que te encontré Hace calor Hace calor El nariz con subiendo el vapor Que se escucha conmigo Hace calor El nariz con subiendo el vapor No quiero saber Donde está la jugada soy Lera Bendita sea la hora en que te encontré Cambio, oíte Bendita sea la hora en que te encontré Todo Argentina Hace calor El nariz con subiendo el vapor Un martes que aparece el sábado Más duro Hace calor El nariz con subiendo el vapor Oye Ustedes saben